El secretario de Recreación y Deporte, Gingairo Torres Palma, recibió el de las instalaciones del Ente Deportivo Departamental al equipo nariñense de ciclismo, que participará en el Campeonato Nacional de este deporte a realizarse en la ciudad de Cartagena entre el 11 y el 13 de abril del presente año. La gobernación de Nariño cumple con un propósito que se había fijado con el señor gobernador, el doctor Raúl Delgado y el doctor Nelson Leitón, secretario de Hacienda Departamental, para que en el presente año se tenga un apoyo financiero y se conforme a un equipo como el que hoy empieza a representarnos en el Campeonato Nacional de Ciclismo en Cartagena. Hoy nace Ting Nariño, Ting Nariño un nombre, una marca que aspiramos que dé los mejores resultados como lo ha venido haciendo y que sean mejores en una estructura que se monta para apoyar las disciplinas deportivas de biciclo, ciclomontañismo y ciclismo de ruta. En la categoría sub-23, los colores amarillo y verde del departamento estarán representados por los ciclistas Edison Mora, Rubén Urbano y Óscar Quirós, mientras que en la élite estarán participando Edson Calderón, Juan Ernesto Chamorro y Darwin Pantoja. Este último viajó directamente desde Italia con el apoyo económico de la gobernación de Nariño para estar presente en el evento nacional. Muy agradecido con el doctor Jim Jairo, agradecer también a la gobernación por hacer toda la gestión para llevar un equipo a los campeonatos nacionales y muy contentos de estar representando al departamento. El equipo dirigido por el técnico Walter Barco viajó desde Pasto con parte de la delegación y desde Bogotá y Medellín se unirán los pedalistas élites al equipo nariñense que se concentrará en la capital de Bolívar. Las veces que hemos ido por Nariño no nos habían dado tanto apoyo y esto es una motivación muy grande, se siente el amor por la camisa como se dice por ahí para sacar el pecho en alto allá en Cartagena y dar lo mejor de nosotros. La participación de este representativo es el punto de partida para la conformación del equipo de ciclismo que representará a Nariño en competencias del calendario nacional y que estará apoyado por la administración departamental.